El ministro de Industrias, Eduardo Egas, recorrió la planta ensambladora de vehículos Maresa, la misma que ha invertido un capital privado de 15 millones de dólares en nuevos procesos de producción. Según el funcionario, el objetivo de este recorrido fue determinar qué políticas públicas serían beneficiosas para la promoción de esta empresa, donde trabajan 3.000 ecuatorianos.